Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas Transvans? Este es Truper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Swoop de la línea Age of Extinction, clase deluxe de los paquetes de Platinum, los sets de Platinum que por cierto están saliendo muy muy bonitos. No son los mejores, no es la mejor calidad de plástico o diseños, pero la verdad es que este detallado en pintura y cromo los levanta muchísimo. Ahí pueden ver que este cuate, creo que cromo es lo que les sobra, por todos lados tiene, todas las alas están completamente cromadas y se ve muy muy bien. Quiero que vean aquí el detalle de las cabezas de Pterodactilo, creo que se llaman Pterodactilos. Hay otros alados de este tipo que son, tienen otro nombre. No sé cómo se llaman los demás, pero es el único nombre que se me viene a la mente. Bueno, este es de dos cabezas, fue la única queja de algunos exigentes de los dinosaurios, pero pues se ven bastante bien, ¿a poco no? Muy bonitos, buen detalle, ahí lo pueden ver. Aquí pueden ver, pues el cromo tiene pintura al igual que las demás figuras, que le da como textura. De este lado está el símbolo Autobot, y pues ahí lo tenemos, ¿no? Más plástico traslúcido, que en estos se ve muy bien, como son oscuros, pues no se ven transparentotes, ¿no? Y pues ahí lo tenemos, vamos a ponerlo así en modo vuelo. Y pues se ve, se ve bastante bueno. Aquí vemos en la parte de atrás la doble cola también, que también tiene pintura. Este, tiene pintura por todos lados esta cosa. Aquí podemos ver el pecho, traslúcido también, los brazos también, y detalles de pintura por todos lados, metalizada, ¿no? Bueno, este cuate, pues también, al igual que su predecesor, viene con sus armas, con su ballesta, y sus dos espadas, que también son traslúcidas, pero también vienen, ahí se ve que son traslúcidas, pero también tienen pintura metálica, y pues se ven bastante bien. Bueno, este, pues vamos a transformar este cuate para ver qué tal se ve en modo, en modo, este, en robot. Vamos a acomodar las piernas de esta manera, las giramos, ahí está. Ahí quedaron, se ven muy bien, ¿eh? Se ven muy bien la pintura. Déjenme levantar un poquito, ahí está. Ok, este, vamos a separar los brazos de las alas. No me gusta, no me gusta tanto que sea de esta manera este diseño, porque siento que si acomodo mal el brazo, se va a empezar a, a este, a lastimar, a estresar el plástico. Hubiera preferido que no fueran transparentes, al menos en estas piezas, ¿no? Por el hecho de, de ese poste. Bueno, eh, ok. Ok, eh, las alas, pues vamos a de una vez a doblarlas, y echarlas hacia atrás. Ahora, vamos a hacer aquí hacia los lados, las cabezas, y vamos a ver si me acuerdo cómo se doblan estas. Es decir, así hacia adentro, ándale, sí. O puede ser así, no, así no, así. Ok. Casi, ahí está. Perfecto. Hubiera sido chido una cabeza de un color y el otro de otro, ¿no? Como si fueran dos personalidades. Y acá, pues vamos a subir la cabeza. Creo que cuando la bajé se oye un clic. Ahorita ya no se escuchó un clic de regreso, pero bueno. Eh, los brazos, pues ya nada más los movemos hacia adelante. Y ahí tenemos a Swoop, ya transformado. La verdad es que se ve muy agradable. Este, como que se pierde un poquito la, el detalle de, de la cara, por el plástico traslúcido. Eh, ustedes me, me confirmarán o me desmentirán en eso que, que creo. Uh, ahí está. Eh, me acordé del Boba Fett con esos, con ese casco. Sí, creo que se pierde un poquito el, la, el rostro de este cuate. Eh, tal vez un poco de pintura solución esto. No se va a notar si lo hago yo con brocha. Eh, y, pues se ve bastante bien. Este, ahí lo tenemos de espaldas. Cromo por, todas las alas se ven, se ven muy bien. Ahí está. Vamos a ponerle al menos una de sus espadas aquí. Ahí está. Eh, articulaciones, pues, eh, puede doblar los brazos completamente. Subirlos, eh, las manos, las, las, las manos las puedo mover un poquito. Eh, no se, no se, no se ocultan. Eh, no le veo sentido que las doble así tan titito. Yo creo que es nada más por el hecho de que deba tener una unión con esta pieza, más no tiene ninguna funcionalidad del que gire, ¿no? Este, no, al menos no que la haya yo descubierto. Eh, las piernas, pues, las puede mover bastante, rotar. Tiene un ball joint acá en el, en la cintura. Eh, la rodilla, pues, ahí vemos que tiene bastante, este, movimiento. Y, eh, pues ahí está, ¿no? La cabeza, pues, la puede girar, como vemos ahí. Y puede subir y bajar también, con todo y pecho el, la cabeza, ¿no? Pero es cosa de la transformación. Creo que se puede. Ahí está. Bueno, pues ahí está, amigos. Este, se ve muy bien. Eh, a mí en lo personal me gustaron todos los Dinobots de, de esta, de este set Platinum. Y vamos a ponerlo aquí junto a, a Grimlock. Que podemos ver que es bastante alto en comparación a él. Ahí está. Y pues, este, ahí está. Eh, recomenders, como ya lo había dicho antes, les puedo recomendar este set a los que les gustaron las figuras de esta línea. Eh, no se van a arrepentir. Eh, pueden deshacerse de las otras figuras. Y comprarse estas. Bueno, no se deshagan de las otras figuras. Y cómprense también estas. ¿Ya? ¿Contento? Bueno, ahora sí. Este, es todo por el momento. Soy Trooper. Este es Swoop. De la línea Age of Extinction. Clase Deluxe. Platinum. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias.